Buenas tardes y bienvenidos a otro video de Super Mecha Champions Hoy estamos con Chris y con DZ Hang Está estudiando para un examen, así que tristemente no pudo venir Pero tenemos un nuevo amigo que va a jugar con nosotros hoy Que por lo que podamos ver parece que está teniendo problemas técnicos graves con el micrófono Esperemos que lo arreglante, que empiece la partida Venga, vamos a revisar la tienda para hacer el gacha Y lo demás lo hacemos a medida que va malseando la partida No sé si esa palabra en spanglish de verdad exista Ok, deja de hacer el looky de hoy No, huracán, no te voy a comprar Tenemos el ticket gratis que nos da todos los días Venga A ver que nos dan Un dibujo, bueno, pero para lo menos es uno bonito Este me gusta más que el que tengo ahora Y ya vamos a darle más chico Venga A ver si DZ resuelve el micrófono Si no va a ser el modo dereguito Bueno, venga Deja de cambiar aquí el dibujo este Vamos a poner el nuevo que tenemos ahora En Glow Adventure Me gusta bastante De hecho me lo voy a poner en la batería también Venga Todo listo Aquí está bonito Cris, míralo Date la vuelta, wey A mí me gusta Entonces A revisar las misioncitas Y recuerden gente Que tenemos que tratar de conseguir Los pastelitos para el video De las No, verdad No puedo decir eso Que eso es un secreto Un secreto del mercado todavía Entonces Cojo las cosas Oigo el ruido del micrófono Imagino que se las vas arreglando el problema Ese asustor gris Es difícil Esto se ha llenado de gente tan rápido Que me está costando reconocer la cosa Venga Si seguimos a este ritmo Cualquier día tenemos mis suscriptores Me acabo de dar cuenta que Ah, no, no A ver me puedo ir Porque tengo activado el micrófono del disco Que tengo que se activar al juego Entonces Ay Antes puse acá A la gente del juego Que le digan Que digan hola para YouTube Y respondieron Este dice Hola YouTube Y otro pone Espero que el señor YouTube Tenga un gran día Y yo le digo Muchas gracias hombre Este pone lo mismo Otro pone En vivo Y yo le digo No Lo voy a grabar para la semana que viene Este saluda Este lo saluda al revés Y yo le digo Bueno Lo siento un poquito mal Pero sirvió Y acá otros más hablando De lo que hicieron en el juego Que son ligas super esta gente chaval Es que asusta Cris ¿Cuánto querés que nos queda Para la liga super? No lo sé Ya se muero mucho Ay Dios mío A ver Yo estoy en la liga de oro Y me queda A ver A ver A ver La platino La diamante Y la super Y luego viene la legendaria Y luego viene la alphalike Joder Que da rato Para que pueda decir Que me pasa el juego Y parece que no te dan Una foto Un marco Para el avatar Con la liga de alphanite Nada más te dan uno Hasta el legendario Pero igual mola No he visto a nadie Con ese rango por aquí Imaginaos Como el juego Acaba de salir para PC Y nadie ha tenido tiempo De quemar tanto Y yo te llegamos Dos minutos Esperándola En este juego Cuando no te quejas Empieza la partida Ya tenemos a ver Lo que ya está anunciando Otra vez Muy bonita ella Y vamos al mapa De crossover Ese morado Que no entiendo Nada de lo que pasa Si hubiera visto el anime Seguro que entendería Hace poco Nos salió Una waifu Del crossover De Granville En el robot De este De las waifus Creo que se llama Budae Que tenemos en el Discord Y no el mundo Eh La del crossover La del Granville La del Supermesa Champions Bueno Estamos en un lugar Un poquito raro Pero venga Todos conmigo Y vamos a darle Coger el castillo de Lumi Que ese es Nuestro lugar Siempre vamos para allá Ok Por amor de Dios Quédate cerca mío Que la última vez Que venimos para esta área Te mataron en dos segundos Y a mí no me han dado Un tiro acá nunca Magia con Atos Countdown Hostia Tú lo que tiene este juego De Cera se quedó arriba A ver si lo que dice ahí Casi se fue El tío se tiró Por ir para allá Para su casa Y está dando De pañarse Para acá Bueno De Cera va a ser El mood De la partida De hoy Por lo que veo Le dije usar El disco del Movi Pero parece que no me llego Bueno Venga Ya estoy entrando Al edificio Chris por amor de Dios Ahora mismo Ven a donde estoy yo Y nos quedamos cerca Por favor No te mueras Al principio De la partida Como la vez pasada Mira Tienes un carrito Bueno Es menos probable Que muera hoy Venga Y mi rifle favorito Ya lo tengo Genial Pinta bien esto A ver Que me sigo Buena suerte Hoy Menos mal A ver si se me pega algo Mira Aquí está mi personaje Con un Con un rifle invisible Típico de todos los días Ahí acá Algo el rifle Finalmente Un cofre morado Genial Aquí hay un montón De coprecitos Ojalá terminarlos Todos Y hay alguien Por ahí Peleando Cañón deiones Buenísimo Malmechas Hasta ahí Llegó ese wey Deberíamos caer La atrás A ver si tenía No ¿Viste la sniper Que hay? ¿Viste ese tiro De sniper wey? Eso fue un tricho Casi Debería haber saltado Para que fuera un tricho Entonces Me acuerdo Cuando En un documento Legal Describieron Lo que era Un tricho De 360 Con lenguaje De abogado Y decía Un disparo A la cabeza Seguido No, no Un giro En el aire Seguido De un disparo A la cabeza Directo Y me dijo Joder Se nos están Veniendo los abogados En los juegos de PC Ya en el Ya en el No puedes usar Un bot Para hacer un tricho Porque ya te dice Ya te hacen Una demanda judicial Pues si Está pronto Vamos a ver A jugar Contest Strike Si no se traba Tanto Porque en el primer video S de Contest Strike Con fondo De piano Que es Que me aventó Hacer esto Hay un lag Doloroso Si logro A mi Ahorrar un poco El lag O si algún día Me compro Una RAM Un poco más digna Y me da este video Ojalá Entonces Ya haremos otro video Contest Strike Y puede que De Baroland Que también Se me traba Muchisimo Joder No encuentro No encuentro Las escaleras Con pisos arriba Creo que me las salté Sin querer Bueno Estamos medianamente Bien equipados Creo que están Haciendo ahora Que sacamos A probar el resto De nuevo Das mira Si puedes Intentar Ah ya Viene para acá Es un listo El Das Es muy Independiente Esto Que se las arregla Muy bien Bueno Venga Cuatro Tenemos cerca Este está cerca Pero está fuera De la zona Vamos a tratar De pillarlo Ahora mismo Vale Chris 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 Bueno Venga Que voy yo Cuidado Como me escuchaste Se que es cosa Típica De estar empezando Pero Hostia Todo el mundo Tiene problemas Tenidos Con el micro Acá Ah Tu vas a ver Algún día Seré como el rubio Estaremos todos Concediendo Ser un profesional Más que como Que como el rubio Algún día Quiero llegar A estar como Pero sé que es un sueño Muy lejano Debo un salto Cruzé al lado Maravilloso Esa habilidad Tiene tan chulo El nombre Como lo que hace We're will charge Carga tu veino Veo que DZ ya vino Para acá Realmente lo cruzamos Y tengo el módulo Núcleo Joder Hasta me falta silla Esa es una de las piezas Más importantes Cuando estoy recalentando Déjame escoger El turbojet Que es el que mejor Me viene Y vamos a tratar Ya parece que Chris pilló El drop que había Acá arriba Entonces vamos a entrar A la zona Y tratar de pillar Este morado Que es para acá Ah sígueme Que mate a alguien Como que mate a alguien Que le pase por encima Ah no creo que es el wey Ese que había noqueado Hace rato Y que ha sobrevivido Hasta ahora O que sí Que meche es Ese que meche Ha cogido DZ Que no lo vi Ah un hostil No sé A quien va Saca un traigo Vendes Ya me quedo loco Me metí en el agua Como el mejor No llegué ni a darle Wey Está efectivo Hoy DZ ¿Sabes DZ? O DZ No sé No sé cómo Paraiviarlo Vamos a decir DZ Por ahora Cuando Daria se unió En el video Que debe haber salido Mucho antes Que este En el canal Ya lo verás También se unió A otro clan No sé por qué Porque directamente Lo invitamos Nosotros Que le dijimos Meter a estos clans Se unió A uno que se llama Igual que el refresco De limón este El severo Y muy tranquilo Ahí era otro clan Y yo digo Wey Pero que pasó Y tremendo problema Técnico para entrar Joder Dos horas ahí Que que Hoy un mes se activa No sé quién sea Ustedes están acá Así que no tengo La que tener Todos juntos Podemos lograr Lo que sea Venga Vamos a seguir A ver si el drogue O el que sigue ahí No, no sigue ahí Pero está este Que es mejor Vamos a esa dirección Venga chicos Si ya que me puedo La verdad es que Gracias a que Regresé OBS Mi máquina Ahora La grabación Siempre se ve Como yo lo estoy viendo Antes Me asustaba Que se me laguiera La grabación Mientras yo Lo había fluido Pero ya no lo habría pasado Jamás Creo que Algo he caído para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está bebé? Aquí está ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está jejo de tu madre? ¿Dónde rayos? Ahí está Yo sé que yo soy medio ciego Es que esta gente Se esconde muy bien Mi amigo Está 500 metros ¿Qué hacen ustedes Allá? Hostia Dejame prenderles El micrófono Gente Vengan Por amante Dios Das viene Dando un saltito Que el nombre Lo hace así Chris está Dándose hostia Para nadie Nada Voy a darle Pillar el drop Todavía Siga el drop Porque es capaz que no Nada me da tiempo De llegar Solo espero Que no me emboquen Tres robots Como la soluteada Quien está se ha hecho Deja de recargar En combustible Para que lanzarte Y para así Tengo el pudido Ya solo 760 metros Para pillar el drop Y Agarremos combustible Para huir Como perra loca Si es necesario Tenemos que no entrar Una gang Ya en la partida Contra Hank Y Chris Que no la pude grabar Una pena Tuve que sacrificarme Para la vencer A Creo que Hank ¿Qué pasó? ¿Tienes problemas allá atrás? No, yo te quedo bien No has perdido Ni un team de vida ¿Tienes? 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 Me veo genial Esto raparito Comparado con las otras Ok Agarremos combustible Ahora Probablemente Nos haga mucha falta Está saliendo de móvil A ver ¿Qué pasó? Si, si Cae el de Netflix Nadie cerca Nadie cerca Disimuladamente Vamos a pillar al drop Que lo marquee muy mal Por lo que veo No, míralo ahí Y hay otro más A lo lejos Puede que lo pillemos también Ahora pillamos el drop Y huimos de aquí Como se me hubiese mañana Antes de que nadie más Venía Tengo otro pódulo Pero no me lo voy a llevar Una pena Y no hay más nada Que pillar en esta zona Voy a regresar Al steady spot No, no sé Voy a reunirme Con mis amigos ¿Dónde están? Vamos a pegar Recuerda Hoy recuerda Nada más Cris Me imagino Que la gente No, no nos acaba de repetir que queremos organizarnos en los videos, porque si no después no lo vas a ver y tal, bueno todo pinta bien por aquí, solo quedan otros 16, otros 15 jugadores y no nos hemos encontrado en el mundo de ellos, los cuales debería cambiar pronto para hasta entonces, si nos quedamos cambiando por acá, ah no, hay que embarcó un, bueno no, no, hay otros dos por aquí, porque ya está muy tarde para correr yo qué hace de estos dos bueno, otra situación importante, acá me saca de ruido, se lo vuelve a ver ¿por qué siempre me disparan a mí, eh? es que estoy bonito, sin cielo este auto, vamos a ver y a ver, mira, mira otras Skylars, a ver, este debe ser el de aquí, porque no puede tener dos Skylars, es un motivo hay alguien disparando, ¿de donde? no estoy perdiendo, ah mira un Drome de ahí, ostia, son por lo menos dos equipos que han causado a nosotros acá y parece que nosotros vamos ganando, puede ser que es el único que ha perdido un poco de ruido otro Skylars, ostia, debe ser el último, espero que sea el último a menos que vengan todos los demás equipos volviendo del paro y gente, vamos a aeroparnos un poco más cerca del centro de la zona que nos va a comer ah, alguien de acá abajo puso que le da problemas el micro, mira, me he enterado ahora y Tristan, Bob, está poniendo que hay alguien jugando con discos me imagino que es un poco obvio, puesto que los tres estamos en el canal debajo del SPC pero bueno vamos a quedarnos aquí en la zona segura, gente ¿pero que siguen peleando? ostia, es que me alejo dos segundos osea, pongo en una marquita o algo, ¿no? ya todo tranquilo, esto es un buen que amo ya ya quedate en LUTAS, pero no merece eso es un piloto, nada más, nada más mucho lo veo no, no me voy a enterrar, eh ya me robé mis cajitas, esto es muy bien equipado hay un trozo por acá vamos a ir para allá que la batalla se va a poner intensa cerca de ahí ven conmigo, chicos ven conmigo eso es un mob que por ahí no es mi robot de juego solamente está cuidando algo si hay un drop ahí uff, pero ya nos va a comer la zona, que pena el tebro está abierto también, no sé no estaría matado bueno, ahí voy hay que sacar datos con varias mechas por acá no, está alerta desde dentro de la zona joder, qué bestia menos mal que el gris de torreta, chaval es que estoy del otro lado wey, del otro lado hasta ahí llevo el Skylar venga, vámonos me gusta como está carneando esta partida pero se me acaba el espacio de la cámara antes de que se acabó el video tenia que hablar tenia que hablar una tremenda partida chicos sé que nadie habló, que hablé yo solito nada más pero bueno, no hay problema buenísima la partida y ahora, no sé que hora es pero probablemente ya tengan que coger para gimnasio y poner a editar el siguiente video así que muchas gracias por ver suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos y cuando y si están jugando esto también unas a nuestro clan que siempre lo estaremos esperando venga hasta la próxima el OBS no puedo cerrar el OBS ahí hasta la próxima